Oye, llegó el asesino, yeah, oh Salgo pa' la calle, pero a buscar el menudo Salgo pa' la calle, a buscar lo que me busco Salgo pa' la calle, a buscar el menudo Salgo pa' la calle, tú salgas de lo que busco Salgo pa' la calle, pero a buscar el menudo Salgo pa' la calle, tú sabes atrás que lo busco Salgo pa' la calle, pero a buscar el menudo Salgo pa' la calle, tú sabes lo que yo busco La menoría cuarta, siempre se le afloja todo Cuando ve el piquete de este negro, tú sabes que acá de no Salgo pa' la calle, tú sabes a buscar el nudo Salgo pa' la calle, tú sabes lo que yo busco Salgo pa' la calle, a romper la botella Y a romperle su cripto a la mujer que está más buena Salgo pa' la calle, tú sabes a buscar el menudo Salgo pa' la calle, tú sabes lo que busco Salgo pa' la calle, tú sabes lo que busco Salgo pa' la calle, salgo pa' la calle Mami chula, mami chula, que lo que es Se me ponen bien brasileños Como quieras le meter bien, como quieras le meter bien Esa tibata sicaria, parece una malona Pónteme a mi de espalda, que tú sabes toma Eh, que lo que es Salgo pa' la calle, salgo pa' la calle Mami chula, yo soy menudo Yo soy el hipero del bacano, soy el rudo Que lo que vi